Desde muy tempranas horas de la mañana se observaron largas filas en inmediaciones de las entidades bancarias de la Villa Imperial, gente que quería realizar diferentes transacciones como depósitos y retiros de dinero. Todos para ingresar deberían de cumplir con las medidas de bioseguridad por esta pandemia, como barbijos y guantes. ¿Qué hora está haciendo Filita? No hace mucho. ¿Qué movimiento bancario va a hacer? Un depósito. ¿Depósito? Sí. Bueno, ¿grada? Es el ratito más. ¿De quién ha llegado? Sí, sí, sí. ¿Qué movimiento bancario va a hacer? Un depósito, no lo voy a cobrar. Buen día, señora. No recuerdo mucho, pero no es mucho tiempo. ¿Mucho tiempo? ¿Qué movimiento bancario va a hacer? No es mucho tiempo. Es el tiro de dinerito para el mercado. Para el mercado. Gracias, señora. De nada, señora. ¿Va a cobrar sus dentitos? Mis dentitos, sí. Listo. Buenos días, señora. Buenos días. De mi esposo sus dentitos, ¿por qué voy a cobrar? La renta va a cobrar. Sí. Buen día.